mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel más consejo de tu ángel y decreto para la salud ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice debes estar dispuesto a cambiar tus ideas por nuevos conceptos que a simple vista pueden parecerte un tanto difíciles de integrar pero con el tiempo verás cómo lo consigues y entonces te das cuenta de cómo has progresado en lo referente a tu forma de pensar y vivir muchas almas permanecen más abiertos para integrar los nuevos conceptos y las nuevas enseñanzas y otras les cuesta un poco más hacerlo pero de cualquier manera todos sabrán de llegar a comprenderlas y sólo es cuestión de tiempo porque cada cual va evolucionando a su ritmo siempre la vida te pondrá a pruebas que sólo son exigencias para poder pulir tu alma y para que tu ego vaya muriendo y como si fueran exámenes que habrás de superar para seguir subiendo de nivel el arcángel miguel te dice hoy que te sentirás con nostalgia fundamentalmente en lo que se refiere al tema familiar la posibilidad de un regreso a cosas del pasado de forma física un antiguo amor una antigua vivienda un cambio de ciudad a otra en la que fuiste muy feliz etcétera hoy es un día de reencuentros del pasado y una ligera nostalgia por todo lo que te hizo feliz años atrás o en tu niñez a tu mente vuelven nuevamente recuerdos que estaban diluidos en el tiempo incluso recuerdos de tu niñez en los que fuiste feliz dada que las influencias siguen siendo de nostalgias esta semana es buen momento para hacer un viaje a lugares donde has vivido anteriormente visitar amistades de la infancia etcétera el arcángel miguel te ofrece hoy una influencia muy positiva a la hora de tomar decisiones afrontar circunstancias del pasado a comparar mediante el discernimiento en el pasado y tu presente pero sin agobios todo de una manera inteligente y sutil en caso de que tuvieras que utilizar la astucia para cualquier propósito ten en cuenta que ella hoy te brindará una fuerza especial hoy también es buen día para las reconciliaciones amorosas fiestas de aniversario tomar decisiones favorables que tengan algo que ver con los asuntos de herencia y con asuntos relacionados con el pasado en caso de que desees aumentar la familia hoy será un buen día para engendrar un hijo también para cerrar puertas que pueden haber quedado abiertas con alguna situación en el pasado y para dar testimonio de tu madera de líder las lágrimas son sanadoras y cuando necesites llorar debes hacerlo no dejes en tu alma cosas innecesarias que te puedan retrasar tu camino aprovecha para sanar todas esas heridas que tienes en tu interior porque cuanto antes lo hagas mucho mejor en el trabajo con las influencias del día se pueden presentar cambios sin previo adirso y los que te pueden llegar por sorpresa debes permanecer en actitud positiva porque estos cambios son muy beneficiosos para ti si no tratas de poner resistencia fluye con las nuevas circunstancias y todo saldrá rodado en la salud hoy presta atención a los pies y huesos nos vemos en el camino solo ama decreto para la salud yo soy la salud perfecta del padre gracias padre abrazos de luz a tu alma hasta mañana